Esta preciosa tarde le vamos a narrar un cuento sobre los pajaritos en conciertos. Había una vez, en una mañana muy soleada, estaba un grupo de pajaritos que realizaban un concierto. Y vamos a dar inicio con el pajarito Oscar, quien dará la nota 2. Continuando, la pajarita Patty, que gestará re. La pajarita Rachel, la pajarita Mi, y de Nora Fa, Gladys Sol, Marla La, y Soledad, los 5. En este momento daremos inicio al gran concierto de los pajaritos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!